¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Angie y esto es Makeup by Angie F. Bueno, retomando el tema del maquillaje, decidí hacer este smokey eye o ahumado de ojos en tono marrón. Es un maquillaje súper sencillo y súper práctico. Lo pueden usar para varias ocasiones, en la noche, siempre en la noche, porque pues como ven, es un maquillaje bastante pesado. Básicamente todo se enfoca en la mirada y pues esto es lo que vamos a hacer. Voy a mostrarles cómo realicé este maquillaje paso a paso para que lo hagan y pues espero les guste muchísimo. Entonces nada, vamos con el video. Previamente hidratado mi rostro, voy a iniciar aplicando un primer de Benefit Cosmetics. Lo siguiente que aplicaré es este corrector en tono Creamy Beige. Este es para disimular mis ojeras. Como ven, mis ojeras son de color azuladas y este corrector es perfecto para disimularlas. Y difuminaré el producto con esta esponjita de Beauty Blender. Recuerden siempre que la esponjita debe estar previamente humedecida pues para que su aplicación sea la correcta. En esta ocasión aplicaré esta base de L'Oreal en tono neutral. A mí personalmente me gusta empezar aplicando todo el producto con una brochita y luego difuminando todo lo que apliqué anteriormente con mi esponjita. Deben aplicarla en el rostro, cuello y en las orejas para darle un acabado mucho más uniforme. En cuanto al corrector, este es el que voy a usar. Este es en tono porcelain, es para pieles muy claras y es de cobertura alta. Aquí igualmente voy a repetir el mismo proceso. Con una brochita lo aplico primero y luego lo voy a difuminar con mi esponjita. Siempre que utilicemos productos en crema, es muy importante que los sellemos con un polvo translúcido. En este caso, voy a utilizar uno de mis favoritos y es el de Laura Mercier. Para el contorno utilizaré este bronzer de Benefit. Y también aplicaré un rubor suavecito en la manzanita de mis mejillas. Para darle un poco más de color a mi rostro. Ya que aplicaré un labial mate en mis labios, voy a hidratarlos previamente. Para mis cejas, aplicaré esta pomada de Anastasia en tono soft brown. Si quieres ver el paso a paso de cómo realizo mis cejas, te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Una vez aplicado el primer en mis ojos, voy a empezar con este color como tono de transición. Para este maquillaje aplicaré dos tonos de transición. El que usaré es este como mi segundo tono de transición. Lo hago para que los colores se difuminen mucho mejor y sea mucho más fácil la aplicación de todos los colores y que se vea todo muy en armonía. Voy a aplicar este lápiz en todo el párpado móvil, teniendo cuidado de no llegar a la cuenca del ojo. Personalmente yo lo que hago es ir aplicando el producto y a la misma vez voy difuminándolo para no crear mucho exceso de producto en mi ojo. Lo hago es ir aplicando el producto y a la misma vez voy a aplicar el producto y a la misma vez voy a aplicar el producto y a la misma vez voy a aplicar el producto. Luego voy a sellar todo esto con una sombra en tono café. Preferiblemente que el café sea un café muy oscuro casi tirando a negro. Voy a ir presionando la sombra en el párpado móvil y vamos a repetir el mismo procedimiento en el otro ojo. Con la misma sombra que utilicé como segundo tono de transición voy a difuminarla por toda la cuenca del ojo. Esto lo hago para conectar los colores que aplicamos anteriormente. Finalmente voy a limpiar el exceso de producto con esta brochita aplicando el corrector que usé en mis ojeras. Este paso es opcional, es muy mi estilo y no hace parte realmente del smokey eye, pero a mí me gusta mucho aplicar un poquito de brillo en el medio del párpado móvil. En cuanto a las pestañas me aplicaré estas Wispy en número 110, estas son de la marca Ardell. En la parte de la línea de agua de nuestro ojo vamos a aplicar un lápiz en color negro. Preferiblemente que este sea prueba de agua ya que no queremos que se nos vaya a correr y quedemos como unos mapaches. Y si no tienes un nuevo prueba de agua tampoco te preocupes, puedes sellarlo con sombra y esto va a hacer que no se ocorra. Y para la línea inferior de mis pestañas voy a aplicar una sombra en color negro. Esto para darle mucho más intensidad a la mirada. Y finalmente en cuanto a mis ojos voy a aplicar un poco de máscara. Voy a utilizar en este caso la de Maybelline, la Colosal. Y voy a aplicarla en la parte de arriba para sellar las pestañas naturales con las pestañas postizas que puse anteriormente. Esto lo voy a hacer presionando a pequeños toquecitos las dos pestañas. E igualmente aplicaré un poco de máscara también en la parte inferior de mis pestañas. En cuanto a mi rostro para iluminarlo un poco, voy a aplicar este iluminador de Anastasia. También lo voy a pasar por el lagrimal de mi ojo para darle un poco más de iluminación a esta parte de mi rostro. Finalmente aplicaré un labial en tono nude, mate de color pop. Bueno, como ya vieron es un maquillaje sencillo, es un maquillaje muy práctico, es un maquillaje que sirve para muchas ocasiones como ya les dije. Y pues lo único es que tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo, ya que pues yo empecé desde mi rostro hasta los ojos. Pero normalmente es mejor hacerlo si no tienen mucha práctica de los ojos hacia el rostro. Porque suele pasar que como aplicamos una sombra oscura en nuestros ojos, esta tiende a caerse y puede manchar todo lo que hicimos anteriormente. Entonces nos va a tocar hacer doble trabajo. Y pues mejor prevenir que lamentar. Entonces vamos a empezar, si no tienen experiencia o pues si quieren evitarse errores así, empezar por los ojos y luego por el rostro. Como ya ven es un maquillaje bastante cargado, por eso decidí ponerme en mis labios algo muy neutral, muy suave para pues contrarrestar un poco. Recuerden que el maquillaje no es una regla que tengan que seguir al pie y a la letra, pues pueden ustedes practicar, inventar. De eso se trata esto. Entonces espero les haya gustado muchísimo. Si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban a mi canal. Y si les gustó este maquillaje no olviden regalarme un like. Nos vemos el próximo jueves y gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Bye.